Hoy iniciamos nuestra jornada muy temprano porque vamos rumbo a un nuevo fan trip, esta vez en el municipio de Quimbaya donde estaremos mostrando toda la oferta turística que este bello municipio tiene para ofrecer. Los fan trips son organizados por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y es una oportunidad para que agencias de viajes de los departamentos de Rizaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío conozcan la oferta turística del departamento y en este caso la del municipio de Quimbaya. Y no podía iniciar este recorrido sin tener puesto mi buen sombrero y poncho. Estoy aquí en el Parque y Hotel Los Arrieros, un lugar que busca brindarle a sus visitantes una experiencia inolvidable sobre la cultura paisa y arriera. Yo soy Arepa el Culebrero, los estoy invitando para que vengan al Parque de Los Arrieros, un parque temático, divertido y cultural, donde se van a encontrar una serie de actividades para compartir en familia. Tenemos la fonda montañera, donde tenemos shows de trova, humor, música. La parada del café, llegamos al pueblo con Flores Minda, vamos a encontrar el cartero, la profe, la pitoniza, el matrimonio de la boba. Es un parque divertido para compartir en familia. Vengan, conozcan el Parque de Los Arrieros para tener el gusto de atenderlos. Por acá los esperamos. Lindido destino de experiencias, porque aquí no somos y en el camino nos encontramos. Continuando con nuestro fan trip, les quiero contar que aquí donde estoy parada fue un territorio habitado por indígenas quimbayas. Este es el parque temático Los Quimbayas, un lugar que busca mostrar a los visitantes todas las enseñanzas que esta etnia nos dejó. Queremos mostrar dentro de nuestro parque temático partes de sus costumbres, su orfebrería, su cultura, su divinidad, su espiritualidad, su desarrollo gastronómico y todo lo que se ha podido investigar hasta ahora basado en documentos antropológicos y arqueológicos que hablan de esta gran cultura que estuvo en estos territorios. Lindido destino de experiencias, parque temático Los Quimbayas lo mejor. Y no podíamos finalizar nuestro recorrido sin venir a visitar la Casa de la Cultura Quimbayas, un lugar icónico de este municipio que muestra y conserva diferentes objetos de estos indígenas. Y no podíamos finalizar nuestro recorrido sin venir a visitar la Casa de la Cultura Quimbayas lo mejor.